En Noque Huepo se volvió hace poco la portada de diversos medios deportivos tras dar a conocer la sorpresiva noticia de su retiro prematuro de las canchas El prometedor mediocampista de Zambia anunció su retiro con tan solo 24 años de edad y en la que apenas era su segunda temporada con el Brighton Durante un partido amistoso que disputó con la selección de Zambia presentó algunos problemas físicos y le ocasionó que estuviera hospitalizado en su país por cuatro días Tras realizarse diversas pruebas médicas se dio a conocer que presentaba una afección cardíaca hereditaria padecimiento que más tarde fue confirmado por médicos del Brighton en Inglaterra La recomendación médica fue que debía de retirarse y de abstenerse de toda actividad de alta exigencia que le ocasionase la posibilidad de exigir a su corazón a niveles impensados Tras obtener dicha noticia, el mediocampista anunció su retiro prematuro de los terrenos de juego con tan solo 24 años y con toda una vida por delante Agradeció al club y a todas las personas que lo apoyaron en su corta camera En Huepu comenzó su trayecto en este deporte con el Naps Star FC de su país Posteriormente fue traspasado al Cafú Celtic FC Ahí no pasaría mucho tiempo puesto que su talento ya comenzaba a traer diversos reflectores de equipos europeos que observaban continuamente en África para la búsqueda de jóvenes prometedores En 2017 el Liefering de la segunda división de Austria lo fichó y no se equivocaron con él En la única temporada que jugó en segunda disputó un total de 23 partidos donde marcó 6 goles y dio 4 asistencias Nada mal para su primera presentación en Europa Esa primera presentación en Europa le valió para que un año después fueran fichados por un equipo más grande del mismo país El Salzburgo En las cuatro temporadas que estuvo con el cuadro austriaco ganó 4 ligas de manera consecutiva y 3 copas Disputó un total de 118 partidos donde marcó 18 goles y dio 20 asistencias Números que le valieron para no solo llamar la atención de clubes más grandes sino de dar el salto a la Premier League En 2021 el Brighton como parte de su nuevo proyecto deportivo centrado en la captación de talentos prometedores decidió apostar por él como una opción a futuro Fue así que lo ficharon proveniente del Salzburgo a cambio de 23 millones Una nueva etapa comenzaba para el jugador oriundo de Chambisi, Zambia En su primera temporada le costó un poco la adaptación a la Premier pero se le veían destellos de un gran talento Ya para su segunda campaña con el club en este curso se le observaba más suelto y adaptado al fútbol inglés con lo que podía ser su año Incluso a principios de la temporada llegó a disputar 6 encuentros y marcar un gol A pesar de lo anterior lamentablemente el destino detendría otros planes ya que al confirmarse su afección cardíaca tuvo que retirarse sin siquiera poder llegar a la mitad de la temporada pero sobre todo sin poder desarrollar todo su potencial A nivel selección el mediocampista debutó con el cuadro de Zambia en 2017 con apenas 19 años, 8 meses y un día Era un habitual en el cuadro titular desde que consiguió aquella primera convocatoria Llegó a disputar un total de 22 partidos internacionales en donde marcó 6 goles y dio 3 asistencias En Huepo tenía un futuro brillante como mediocampista y toda una carrera por delante que siempre dejará la eterna incógnita de hasta donde lo pudo haber llevado su talento pero sin importar el destino que tomó su carrera y su vida ahora podrá cuidar de su salud y lo podrá hacer sabiendo que cumplió el sueño de un pequeño niño originario de Chambisi, Sam tras haberse convertido en profesional y haber jugado en una de las mejores ligas del mundo como lo es la Premier Ahora dime ¿Conocías la historia de No Ken Huepo? No Ken Huepo? No Ken Huepo 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 Gracias.